Buenas, este trabajo trata por anquilostomiasis y necatoriasis. Mi grupo está compuesto por Hernanda Hernández, mi nombre de Irma Hernández y mi persona de María Hernández. Vamos a hablar sobre genitalidad, el hipotermicología, manifestaciones clínicas, metodología en los que son métodos terapéuticos y también un poquito de estrofilaxia y prevención. Esta es una enfermedad llamada anquilostomiasis o anquilostomiasis, aunque también en ciertas regiones es conocida como la inestética. Es causada por el anquilostomago de Nález y el necator americano, estos son unos germincos, es decir, que tienen que pasar una parte de su ciclo de vida por tierra para poderse volver infectados. Se alimentan por una afilación de la sangre de los pederos, tienen tres estadios en su ciclo de vida, que son el huevo, la larga y el aumento, y tienen tres estadios larvales, entre los cuales la L3 o la larga afilariforme es la más importante ya que es la forma de evolucionar el respaldo para el humano. La forma adulta es anaeróbida y su reproducción sexual. En la taxonomía tenemos el finum nematoda y la sete formidia anquilostomatoidea. Dentro de esto tenemos dos familias, como son las anquilostomidae y la bursunomidae. Entre las anquilostomidae tenemos el genio de anquilostoma y la especie duodenale, y dentro de las bursunomidae tenemos el genio de homicáter y la especie americana. Entre dos son los encargados de desarrollar la anquilostomiasis o anquilostomiasis. Ahora hablando de morfología, vamos a hablar de los adultos. En general, para las dos especies tenemos que son funzanos cilíndricos, con anquilostomios o rosados, tienen un bismortismo sexual resaltante, las anquilostomias son de mayor tamaño, y su hábitat es el intestino delgado, predominantemente el duodenale. Ahora hablando del neocátero americano, es más pequeño que el anquilostoma, el macho mide de 5 a 9 milímetros de largo por 0,3 milímetros de ancho, la hembra vive 9 a 11 milímetros largo por 0,4 milímetros de ancho. Podemos decir que, bueno, cumple con las características de que tenemos un llano cilíndrico, tenemos una cápsula bucal pequeña, un esófago largo y musculoso, que sirve para su proceso de alimentación, donde tenemos glándulas espirituales que van a secundar ángulos delante, que ayudan con un pesante que es ingerida, y también en el extremo posterior, terminan en un punto. En caso del ángulo estomago duodenale, ya habíamos dicho, que es un poco más grande que el necato, el macho es de 7 a 10 milímetros de largo por 0,5 milímetros de ancho, la hembra es de 9 a 15 milímetros de largo por 0,3 milímetros de ancho. También cumplen con que son unos gusanos cilíndricos, tenemos una cápsula bucal más grande, tenemos un esófago muy desarrollado, que se multiplica, se continúa con el intestino medio y terminan en el ángulo posterior, tenemos que la vulva se encuentra en el tercio ventral, en el tercio medio ventral, tenemos un par de ovales tubulares, el útero es corto, se continúa con la vagina y se abre una buena. En el caso del macho tenemos la bolsa opuladora o opulatriz, que contiene la cloaca, tenemos un testículo tubular que es único, y tenemos un par de testículas que son de 1 milímetro de longitud, reguladas por músculos hidrodornáticos. Aquí les van a que vean la diferencia entre el anquilostoma bubonal y el mecátor americano, que más que todo es el anquilostoma es más grande, y bueno, también puede que la disposición en uno es como en C, mientras que en el mecátor es más hacia como una de ellos. Ahora hablando de los huevos, son huevos embrionarios con células superior, tamaño promedio es de 60 por 40 micrómetros, son ovalados, sus extremidades son redondeadas, tienen una cápsula de aline y delgada, son similares para las dos especies, aunque hoy nos dicen que el mecátor puede medir un poco más. El desarrollo embrionario es de 18 horas, generalmente tienen de roja 8 lactómeras en su interior, y en este podemos ver cómo se está formando ya la larva L1. La oposición del anquilostoma bubonales tiene una media de más de unos 25 mil huevos por día, mientras que en el caso tiene 3 veces menos de esa cantidad. Las larvas son similares para las dos especies y tenemos 3 tipos, la L1 o raclitoide, que tiene un esófago diferenciado en cuerpo, tenemos la fila aroide o L2, que tiene un esófago más alargado, y tenemos la fila biforme o L3, que es un esófago similares. Con respecto a la cápsula bucal del anquilostoma bubonales, es una cápsula bucal ovalada, posee dos pares de dientes que tienen como forma de gancho, tiene un diente esofágico poco aparente, y tenemos que en el fondo de la cápsula hay unas láminas triangulares, que son las secas triangulares. Acá las podemos ver, que tenemos los dientes con forma de gancho y las láminas triangulares. En el mecátor tenemos que es una cápsula bucal más pequeña, tenemos unas láminas gemilunares cortantes, tenemos un diente esofágico prominente, tenemos las lancetas laterales y también tenemos lancetas triangulares en la profundidad de la cápsula bucal. Aquí lo podemos observar. Ahora con respecto a la parte posterior del anquilostoma, tenemos que en su posición posterior presenta una bolsa copuladora o copulatricile de morrito, las dos vesículas que tienen un milímetro de longitud y estas son simétricas y terminan como en una punta. El esquema posterior de la hembra termina en un apéndice saural que tiene una forma como la esquina. Y aquí podemos ver como vienen las, tenemos la bolsa y vienen las dos esquinas. En el caso del mecátor vamos a tener que su esquina posterior termina en un apéndice saural punta y presenta dos espículas que van a converger y van a formar como un anzuelo. Y aquí lo podemos ver mejor, dos espículas convergen y forman dos espículas. Para resumir ya todo lo dicho, podemos decir que el anquilostoma tiene su cápsula bucal grande con dos pares de dientes, mientras que el mecátor es una cápsula más pequeña con un par de láminas cortantes. El anquilostoma, el diente cefágico es poco aparente, mientras que el mecátor es prominente. El anquilostoma tiene un cuerpo incurbado en forma este, mientras que el mecátor en forma S. El anquilostoma de adrenal es más grande que el mecátor americano. El anquilostoma posee dos lancetas triangulares en el fondo de la cápsula, mientras que el mecátor posee dos lancetas triangulares a cada lado del diente cefágico, y un par en la profundidad de la cápsula. El anquilostoma presenta dos espículas divergentes simétricas terminadas en punta, mientras que el mecátor, como vimos en la foto, son dos espículas convergentes y luego de ahí sale como un anzuelo. En el anquilostoma, el parásito macho, en el parásito macho adulto existe el gobernátor, mientras que el mecátor no existe. En el anquilostoma el estrés posterior de la hembra termina en un apéndice caudal en forma de espina, mientras que en el mecátor carece de espina caudal. El parásito anquilostoma de hembra presenta la vulva situada en el tercio posterior del cuerpo, mientras que en el mecátor lo tiene en el tercio medio del cuerpo. Las cuales se van a relacionar directamente con la patogenia de las parasitosis debido a que los trastornos ocasionados son un reflejo del ciclo de vida del parásito a nivel del organismo. Primero vamos a comenzar con las manifestaciones a nivel cutáneo, que se relacionan con la invasión y migración del parásito. En el sitio de penetración de las larvas filariformes se presenta una dermatitis cloriginosa, seguida de un edema y un eritema local que se transforma en una erupción popular que termina con la aparición de vesículas. El rascado y la contaminación bacteriana favorecen las infecciones secundarias que pueden ser del tipo curulente. Es importante destacar que generalmente las lesiones se localizan en los dedos de los pies y en los espacios interdigitales. Ahora vamos a seguir con las manifestaciones a nivel pulmonar, las cuales se originan por la migración de las larvas a través de los alveolos pulmonares y del arroz bronquial. Pueden originar tos, espectoración, bronquitis, neumonía y fiebre transitoria que se pueden acompañar de una intensa eosinofilia, lo que se denomina síndrome de López. En cuanto a las manifestaciones a nivel gastrointestinales, estas suelen aparecer hacia la cuarta semana de la penetración transcutánea y a nivel del intestino delgado los parásitos adultos se van a fijar por medio de los dientes o láminas cortantes en el epitelio intestinal, lo que origina los traumatismos, lo que quiere decir que la patogenia es de tipo mecánico. En los puntos de fijación en la mucosa hay zonas ulceradas con bordes de hematosos y sangre en cantidades regulares de mucos. También los pacientes pueden presentar dolor y distensión abdominal, dispexia, náuseas, hiporexia, anorexia, geofagia, pica, diarrea, melena o estrenamiento. En cuanto a las manifestaciones a nivel hematológico, vamos a observar una anemia hipocrómica microcítica que se va a relacionar con la clínica que presenta el paciente de validez, cansancio y fatiga. Esta anemia se produce por la pérdida de sangre debido a la succión y hemorragia ocasionada por el parásito. La anemia se puede acompañar de osinofilia, hipogluminemia y en casos poco frecuentes de disnea, soplos funcionales y cianosis. En cuanto al diagnóstico de esta parasitosis, se realiza a través de la exposición microscópica de los huevos del parásito, a través de un examen directo de heces que pueden ser recién emitidas o conservadas, donde vamos a observar la forma del huevo de los parásitos que tiene una forma ovalada, superficie regular, una membrana fina, un espacio que separa la membrana del contenido del huevo que es de 4 a 8 blastómeros. Las técnicas que se pueden aplicar en el examen simple de heces se encuentran el CATOCAS, que permite evaluar la morbilidad, la prevalencia, la transmisión y se emplea en programas de control y vigilancia. La técnica de formotitonete, la técnica de FAUS y en cuanto a la técnica de esto, se utiliza en los casos sospechosos, lo que permite determinar el número de huevos por gramo de heces por cada hembra que se encuentra presente en el intestino. De tal forma podemos conocer el grado de infestación del individuo, que puede ser leve, moderado o intenso. En otras técnicas que se pueden utilizar son el coprocultivo y el sondeo dodenal. En el tratamiento vamos a tener distintos medicamentos que se utilizan para la parasitosis, que serían el tiabendazol, el albendazol, el pamonato de pirantel y el mebendazol. En cuanto al tiabendazol, la dosis va a ser de 50 mg por kg por 3 días. En el albendazol la dosis va a tener distintos esquemas. Hay un esquema de dosis única bioral con una dosis de 400 mg y otro esquema de 200 mg por 12 horas por día en un lapso de 3 días. En cuanto al pamonato de pirantel, la dosis es de 15 mg por kg por día en un lapso de 3 días. Con el mebendazol la dosis es de 100 mg por 12 horas al día por 3 días bioral. Y si el caso se relaciona con una alta incidencia, la dosis puede ser de 200 mg por 12 horas por 4 días. La OMS indica que durante el embarazo el tratamiento se realiza en el segundo y en el tercer trimestre. Si el paciente presenta anemia, podemos tener otros elementos en el tratamiento, que sería la administración de sulfato ferroso y una dieta equilibrada rica en proteínas, hierro y vitaminas. Si el paciente presenta anemia grave, se puede analizar transfusiones de sangre. Por último, les voy a hablar sobre las medidas preventivas de la parasitosis. La más importante es la eliminación sanitaria de los excrementos para no contaminar la tierra, particularmente en las áreas endémicas. Recordemos cómo es la vía de infección de esta parasitosis. También tenemos el tratamiento de todas las personas infectadas. La detección de grupos de alto riesgo, que son los NIVI, los trabajadores agrícolas y la utilización de calzada. Muchas gracias.